A principios de este año, el expresidente Hipólito Mejía inició un mediatur hablando de que su hija Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, había cumplido ya su cometido como alcaldesa, había hecho un trabajo bien, lo estaba haciendo y que era momento de que mirara nuevos horizontes, había saneado las finanzas del ayuntamiento y había hecho una serie de obras, había recuperado parte de la ciudad para los municipios y que era necesario que dedicara más tiempo a sus negocios, a la familia que había abandonado el lugar en la empresa y que debía mirar otros objetivos, otras metas. Esto lo vimos en distintos programas hacia donde el expresidente acudió a hablar de esto muy apasionado. Bueno, luego en la rendición de cuentas de la alcaldesa del Distrito Nacional, pudimos observar, si bien ella no lo dijo directamente, sí de alguna manera dejó implícito que esa era su despedida y que buscaría nuevos horizontes. Por eso habló en su rendición de cuentas de todo lo que habían hecho, lo que quedaba por hacer y que quería hacerlo antes de la transición. Bueno, todos sabemos todo lo que hubo alrededor de todo, de esto, los comentarios, los que llegaban, de que... Don Hipólito quería que Carolina fuera la compañera de boleta del presidente Luis Abinader. Se hizo tras de esto una parafernalia, incluso nosotros hicimos una o dos entregas al respecto y todos los programas, ya sean de los medios convencionales como de las plataformas alternativas, tocaron ese tema de la inquietud que tenía Hipólito de que Carolina fuera la compañera de boleta del presidente Luis Abinader en una eventual reelección. Algo un tanto complicado, porque ustedes saben que la Junta Central Electoral tiene un calendario electoral. Además, el presidente no se ha referido en ningún momento a la reelección, puesto que está esperando, según dicen, según la información que tenemos, está esperando que se cumplan los plazos del calendario electoral para anunciar su aspiración a una reposturación. En ese sentido, tener a una persona de la valía del expresidente Hipólito Mejía en el PRM de heraldo de la posible aspiración de su bástaga a ser la compañera de boleta del presidente Luis Abinader, eso creó ruido dentro del partido, sobre todo una entrevista informal que le hicieron al expresidente Hipólito Mejía donde se le preguntó cuál era su opinión de una mujer presidenta de la República y el expresidente Hipólito Mejía respondió encantado, y más si era su hija, si era Carolina. Pienso que esta serie de comentarios y esta expresión del expresidente pusieron ojo visor sobre el presidente Luis Abinader, porque fíjense que en todo este tiempo el presidente no ha mencionado que va, aunque todos sabemos que sí, porque es la carta de triunfo del PRM. Además, la movida, mover a Carolina, de la alcaldía del distrito, a otra posición le aqueja vulnerabilidad al PRM, puesto que ahora mismo las dos figuras más representativas del PRM en el Distrito Nacional son la senadora Faride Raful, aspirante a volver a repetir, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. Obviamente, esto no significa que en el PRM no haya muchísimas figuras, porque hay muchísimas figuras, aquí en el Distrito Nacional, como por ejemplo, está Yayo Sanlo Batón, el mismo Aníbal Día, Alfredo Pacheco, bueno, el mismo Wellington Arnau, o Fellito Suberví, o sea, hay una constelación de figuras, y otros que se me pueden estar quedando, pero en este momento, en este preciso momento, a pesar del equipo Ciclopio que conforman varios de ellos, presidido por Sanzlo Batón, Yayo Sanzlo Batón, en este momento la plaza del distrito se conserva con Carolina Mejía, repitiendo la posición, porque los números de ella están ahí, y con Faride Raful, que paradójicamente o contradictoriamente, la campaña en contra a Faride Raful no proviene de la oposición, o sea, porque Faride tiene aceptación en el Distrito, a pesar de los ataques que se le hacen desde la fila del PLD, y es entendible, porque Faride fue una de las verdugas del PLD durante sus administraciones y durante la campaña, pero la campaña más visceral, más específica, incisiva sobre Faride, proviene a veces del mismo partido, de hecho, la lejanía que se ha observado en momentos atrás de Faride con el presidente, ha afectado la imagen de ella, puesto que ella persiguiendo una aspiración presidencial, en cierto modo, descuidó en algún momento su figura senatorial, y es posible que este tipo de cosas hayan contribuido en alguna forma a distanciarla de la figura presidencial, y yo, señores, les voy a decir una cosa, los militantes, los seguidores de una figura, quieren ver a su líder o a quien sigue cercana al presidente, cercana al primer mandatario de la nación, si tu relación con el presidente empieza a deteriorarse, en ese mismo sentido, tus votantes hacen relación y conectan con ese distanciamiento con la figura presidencial, afortunadamente Faride se ha llevado de las sugerencias, y ha empezado a corregir ese defaz y acercarse a la figura del presidente, y así mismo han ido mejorando sus números. Pero esto podría valernos otra entrega más adelante, puesto que ahora mismo estamos, lo que nos interesa es el tema de Carolina Mejía. Entonces, dado esa situación y dado el ruido que estaba creando, esa campaña a destiempo del expresidente Hipólito Mejía, y de alguna manera, aunque soslayadamente Carolina Mejía, llevó aparentemente, intuimos nosotros, a que el presidente la ninguneara, lo ninguneara a ambos. Y por eso es que desde el jueves de la semana pasada, jueves, viernes de la semana pasada, vimos otro tipo de actitud en el expresidente Hipólito Mejía, y en la propia alcaldesa del distrito, donde, habiendo hablado ya de su retirada, y habiendo hecho una especie de despedida, entonces, vemos ahora que el fin de semana, a finales de la semana pasada, la alcaldesa del Distrito Nacional dice, que a una pregunta de un periodista, dice que lo está pensando, que todavía tiene tiempo, que está pensando para tomar una decisión. Pero, querida amiga, querida alcaldesa, y usted no hizo una rendición de cuentas a modo de despedida, donde prácticamente anunció que iba por otro lado, y su padre se convirtió en heraldo suyo desde antes de esa declaración de prensa. Entonces, como que ahora, como que me perdí. ¿Por qué? Si todo iba en camino de que ya había acumulado, había cumplido su tiempo, acumulado suficientes éxitos, para buscar otra candidatura o otra posición, entonces, como que ahora decir, que lo va a pensar, que tiene tiempo, que un año se hacen muchas cosas, como que realmente, como que no cuadra. ¿Dónde nos perdimos? Pero, a renglón seguidos, ella informó, cuando el periodista le entrevistaba, que la vicepresidenta, doña Raquel Peña, lo está haciendo muy bien, y que en su familia le tienen mucho aprecio, mucho cariño, una amistad de hace mucho tiempo. Pero que no solo por la amistad, sino porque ella está haciendo un buen trabajo y es una vicepresidenta de lujo. Lo mismo que ha dicho el expresidente Hipólito Mejía, que ella es una vicepresidenta de lujo que eligió Luis Sabinadel. Incluso, al final, la periodista le inquiere que si el presidente le eligiera a ella, y ella salva la ocasión diciendo que ustedes me conocen, yo soy una guerrera. Entonces, esto deja muy claro que al expresidente Hipólito Mejía y a la alcaldesa Carolina Mejía, el presidente Luis Sabinadel lo habría ninguneado y había dejado claro que la quiere en la alcaldía del Distrito Nacional. Porque recuerden, señores, que todos dicen que si en febrero no hay mayo, indicando que el ejemplo que se ve en febrero con las candidaturas municipales es un indicativo, es la gran encuesta para ver por dónde van las tendencias para las elecciones presidenciales y legislativas en mayo siguiente. De manera que esos candidatos, esos funcionarios podrían ser los candidatos que garantizarían repetir en la plaza del Distrito, conservar la plaza en las elecciones del próximo año, donde ya estamos a poco menos de un año de las elecciones municipales y también a menos de un año de las elecciones presidenciales. Bueno, poco menos, porque estamos ya en mayo y las elecciones presidenciales son en mayo. De manera que entendemos que con esta acción, con estas palabras, tanto del expresidente Hipólito Mejía como de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, el presidente ha bajado raya y ni modo que tú te enfrentes en una administración a lo que diga el presidente líder de la administración. De todos modos, a continuación, le presentaré un cortito de dos minutos donde ustedes podrán ver la actitud antes, durante y después tanto de Hipólito Mejía como de Carolina Mejía que sellan nuestra presunción de que el presidente Luis Abinadel le habría ninguneado. Ahí les digo. Carolina, su organización de Conta de Hoy, ¿volverá a fijar a la administración? Mira, mi opinión con experiencia de 50 años de la política es que su etapa como alcaldesa concluyó. Ella ha hecho una magnífica gestión, digo, el equipo que ella encabeza, honrada, inteligente, capaz, no le debe a nadie, no es arrogante, no es prepotente, pero ya está bien. Ella tiene hijos, tiene actividades comerciales, quien no gana un centavo ni allá, ni aquí. Ella tiene que pensar y que tiene el futuro. Esa es otra cosa, pero ya, yo pienso, mi opinión, la de ella, ella lo dirá, pero no creo. Además, conviene también cierta rotación, que vengan nuevas caras y que las mujeres, oye, se están tomando un copel activo indeterminante. Sigan así, yo lo felicito. Tú y yo, me gustaría tener una greñúa como tú. ¿Usted cree que en el 2028 pudiéramos ver a una mujer ya siendo presidenta de la república? Ojalá. Y que sea Carolina, que tú quieres. Ay, 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 algo dijo. Yo no lo pido ni lo conoceo, pero si me lo damos los presidentes. No, no, mira, mira. Negar, negar que la participación de la mujer y de la juventud no es el futuro del país, es estar en otro globo. Como yo tengo una cantidad de proyectos aún en carpetas por cumplir, ahora mismo todo mi trabajo y mi atención está en el cumplimiento de lo que tengo. Llegará el momento donde las decisiones habrá que tomar y cumplir. Pero le alcanzará menos de un año para concluir. Muchachas, muchachos, ustedes no se han dado cuenta de... Va para la vicepresidencia, va a acompañar a Binadera en la boleta. Mira, oye, ese tema ustedes saben que es algo, que es una decisión del señor presidente, pero siempre que puedo, digo, como lo hace también, lo hace papá y otros miembros de mi familia, nosotros tenemos una relación muy estrecha de toda la vida con la vicepresidenta Raquel Peña, que no es por esa relación, sino por el gran trabajo que Raquel ha hecho, que nosotros siempre reiteramos, que la acompañamos, que la aplaudimos y que para nosotros nos ha dado una representación extraordinaria. Lo que el presidente decida, si fuera Raquel de nuevo su compañera, nosotros lo vemos y lo aplaudimos porque el trabajo que ella ha hecho es maravilloso. Y si es usted, que él dice Carolina. Ustedes saben que yo soy una guerrera. Ustedes saben que yo soy una guerrera. Ustedes saben